No hay mejor manera que valorar las propiedades y cualidades culinarias que posee el tomate de los palacios... ...que comiéndolo y disfrutando del sabor del fruto. Desde que se institucionalizara el Día del Tomate, la jornada se inicia con un buen desayuno saludable... ...que cuenta entre sus ingredientes con la aportación del bombón colorado como protagonista. Así ha sido también en este décimo Día del Tomate celebrado hoy jueves 25 de abril. El restaurante en La Liebre recibía al grupo de personas que han participado de las actividades matinales... ...programadas por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca para dar promoción al producto... ...y ponerlo en valor tanto dentro como fuera de nuestro municipio. En esta ocasión han sido en torno a 200 personas, alumnas y alumnos del Aula de la Experiencia de Mairena del Aljarafe... ...de Espartinas y de los Palacios y Villafranca que han hecho de buenos anfitriones. Los participantes de este décimo Día del Tomate han estado acompañados por el alcalde de los Palacios y Villafranca... ...Juan Manuel Valle, también presidente de la Asociación de Productores del Tomate... ...que se encargaba de dar la bienvenida en este que también es un día de convivencia... ...protagonizado por el producto estrella de nuestra localidad. Cuando pusimos en marcha la iniciativa lo hicimos con la idea de fomentar nuestro bombón colorado... ...que se conociese, de ir educando también a nuestro embajador, a la población... ...para que creyésemos en las posibilidades que teníamos dando a conocer el bombón colorado... ...más allá de nuestro término y haciendo también que nuestras cooperativas cooperasen... ...y bueno, yo creo que podemos hacer un balance muy positivo. ...y el cómo se ha consolidado ya el Día del Tomate de los Palacios en el calendario... ...como uno de los días grandes, y además un día muy bonito en el que fomentamos la convivencia... ...vienen a visitarnos todos los años, pues unas veces alumnos de distintas etapas educativas... ...con la idea con la que pusimos en marcha este día que era formar a los embajadores del Tomate de los Palacios... ...que supieran cómo se cultiva, la calidad que tiene, la riqueza, el empleo que se genera... ...lo que representa de verdad para el pueblo de los Palacios y Villafranca... ...y otros años pues viene el alumnado de las sedes del Aula de la Experiencia... ...que son, bueno, pues consumidores que van directamente... ...hoy tenemos alumnados de Mairena del Al Jarafe y de Espartina... ...que en el área metropolitana es donde encontramos el mayor volumen de consumidores de nuestro tomate... ...sevilla, aunque va por toda España, pero obviamente en los municipios más cercanos donde hay más consumo. El tomate de los Palacios es de sobra conocido fuera del municipio... ...y así lo corroboraban los vecinos de estas localidades cercanas... ...que destacaban la fama del bombón colorado fundamentalmente por su sabor. Vamos a ver las plantaciones y después creo que a la cooperativa de... ...primero ver cómo se cultiva y luego ver la cooperativa cómo funciona todo eso. Vamos yo, sé que es un tomate grande, muy rojo y el sabor es distinto, sabe a tomate. Yo me como un tomate diario, medio por la mañana y medio por la noche. Yo sé la fama que tiene el tomate de los Palacios, magnífica. Me gusta mucho el tomate y es uno de los mejores que conozco, por su sabor y por todo. En la jornada del tomate, además tenemos mucho interés por verlo... ...para ver cómo se desarrolla, cómo se hacen los viveros y sí, tenemos interés. Me gustaría verlo bien. Lo único que conozco es que está muy bueno, lo he probado muchas veces y está riquísimo. En mi casa, diario, porque el gaspacho es diario, por ejemplo. Ahora ya a partir de esta fecha hasta primero de octubre es diario. Yo creo que es que lo tenemos de nuestras madres, de nuestras familias, es una cosa culinaria... ...igual que el aceite y el pan, que desayuno nuestro, mediterráneo. Además el tomate de los Palacios es famoso. Siempre cuando vas a la frutería preguntas, son de los Palacios, igual que la sandía. El tomate y la sandía. Acompañando a los alumnos y alumnas del Aula de la Experiencia de Espartinas... ...se encontraba la concejal delegada de Educación de su Ayuntamiento, Maite Conde... ...que se mostraba agradecida por el recibimiento y la acogida del pueblo de los Palacios y Villafranca... ...y también destacaba las bondades de nuestro producto estrella. Pues me ha parecido todo maravilloso, como sois, sois encantadores. Y esos tomates, no tienen precio, vienen contentísimos. Además me han dicho, tienes que venir porque es una experiencia inolvidable. Y yo, aquí estoy, nos vamos a llevar unos kilos, todos, venimos cargados con las bolsas. Porque todos los que te venden dicen, son de los Palacios, pero yo creo que no, no te engañan. Tras el desayuno, el grupo se desplazaba hasta los invernaderos de tomate... ...de los conocidos agricultores panacíacos Luis y José González, los hermanos Barrón... ...que cada año colaboran en la celebración del Día del Tomate, abriendo las puertas de sus invernaderos... ...donde este producto ocupa un protagonismo absoluto. Allí, con las explicaciones de los hermanos Barrón, los visitantes han podido conocer... ...las características del cultivo, como es el proceso de producción y sus principales requerimientos... ...acercándose a las múltiples variedades que estos agricultores acogen en sus invernaderos. ...ellos vienen para saber lo que es esto, entonces hay que explicarles lo que son las variedades... ...cómo se hace, lo que son los bichos y lo que me están preguntando desde que llegaron esta mañana... ...vamos a ver cómo se trabaja, por qué lo pelamos y de qué son los sacos... ...vamos que lo que hace es preguntarme cosas y yo lo que sé, pues todo se lo digo. ...es que estamos haciendo que el Tomate se conozca en todos lados y con vos se conozca en todos lados... ...haciendo estas cosas y con la Feria del Ganado que se ha hecho gastar muy bien este año también... ...y que vengan a ver cómo este año han venido ellos, otros años vienen los niños... ...y los niños te explican muchas cosas, te preguntan muchas cosas a los oídos porque son... ...te preguntan esto y esto por qué y lo otro por qué y nosotros lo vamos explicando... ...y a algunos les gustarán y a otros no les gustarán, unos seguirán para adelante y otros no seguirán. Junto a los agricultores el propio alcalde Balancigo también mostraba sus conocimientos... ...sobre el tomate y orgulloso de lo que supone este producto para el movimiento socioeconómico de la localidad. Van a salir impresionados de la imagen que se percibe cuando están en un invernadero... ...de la calidad y el mismo con el que nuestros manchoneros y manchoneras pues cultivan el tomate... ...y luego el volumen de producción que ya empieza a tener mucha importancia... ...en las distintas empresas que forman parte de la Asociación de Productores del Tomate. Eso es lo que perseguíamos, ya son 10 ediciones que se dice pronto, los años pasan muy rápido... ...pero yo creo que podemos sacar un balance muy positivo en cuanto a cómo se ha multiplicado... ...el volumen de producción, a cómo se ha estabilizado y ha ido mejorando el precio medio del kilo del tomate... ...y también a cómo van surgiendo pues nuevas iniciativas empresariales en las que se apuesta por transformar el tomate... ...bien con la tomatería para la ciega, bien con tierra para la ciega... ...y yo auguro que en los próximos años van a ir los emprendedores encontrando oportunidades en torno al tomate... ...en otros productos que van a ir haciendo pues que siga creciendo pues el nombre de nuestro bombón colorado, el prestigio... ...y sobre todo que es para lo que trabajamos que siga teniendo una influencia grande en la dinamización de la economía de nuestro pueblo. Tras la visita a los invernaderos y conocer la realidad del tomate de los palacios y Villafranca en el propio campo... ...todavía en su mata, las visitas quedaron sorprendidas, quedando totalmente refrendado así... ...el prestigio que tiene el tomate de los palacios. El cultivo tiene mucho interés, yo quisiera llevarme una matita para sembrarla en mi huertecito... ...que tengo yo particular en mi casa, pero todo, la atención, las explicaciones, todos nos llaman la atención. Con visita y sin visita, el prestigio de los tomates, por allí vamos mirando a ver si hay tomates de los palacios. Los palacios nos acogen maravillosamente y tenéis unos tomates para llevarme alguna mata. Muy bien, fenomenal, yo creo que es un disfrute saber y conocer lo que nos dicen los agricultores... ...y sobre todo apreciar in situ el trabajo de ellos, es formidable. Es verdad que el prestigio se lo damos entre todos y de alguna manera ya este prestigio no es de hoy... ...es de hace ya muchos años. Yo de hecho creo que casi todos los que estamos aquí hemos comido tomates de los palacios en alguna ocasión. Incluso cuando compras tomates, pues buscas un poco la marca, la marca de los palacios. Entonces, viendo lo que hemos visto o lo que estamos viendo, yo creo que queda confirmado lo que es el tomate de los palacios. Del tomate de los palacios y su marca protegida viven directamente cientos de agricultores y agricultoras de la localidad... ...e indirectamente muchas empresas. En torno a 149 hectáreas se cultivan de este producto en el término municipal de los palacios por agricultores palaciegos... ...pero otras tantas hectáreas también por vecinos de nuestro pueblo que trabajan en el término municipal de Utrera, Dos Hermanas o Alcalá. Toda la producción que se alcanza en cada campaña se comercializa por las empresas y cooperativas de los palacios y Villafranca... ...que en este décimo día del tomate también han podido ser visitadas. Así, en la Cooperativa de las Nieves, su presidente, Pedro Parejo. En Frupal, el director gerente, Alonso Navarro. Y en la Cooperativa Parque Norte, su gerente, José Manuel Durán, han servido de guías en sus respectivas empresas... ...donde han dado a conocer cómo llega el producto, cómo pasa a las máquinas calibradoras y envasadoras... ...y cómo el tomate termina preparándose para estar en los mercados de toda España, así como en otros países europeos, ya sea Francia o Portugal.